Tengo los aplausos, esas almas, perrucanísimas. Reduciendo de felicidad, un aprecio, bienvenido. ¡Jodrid, amor maestro, con sentimiento! Así como la callo en el corazón. ¡Tengo las promes! ¡Tengo las promes! ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡No te quiero! Y no vuelvas a buscarme, sí, que no vas a tu camino. ¿Dónde están los aplausos? Déjame no más y no vuelvas a buscarme, sí, que no vas a tu camino. ¡Oh, oh, oh! Porque con el tiempo llegaré al final y lloraré, así que es en tu corazón. ¡Oh, no! ¡Buenos nuevos aplausos! ¡Oh, no! Porque con el tiempo llegaré al final y lloraré, así que es en tu corazón. ¡Oh, no! 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 ¡Oh, no!